¡Adiós! Una de la colombiana y otra de la firma Mark Payne. Entonces en una, la Mark Payne, Danilo Medina sale muy aventajado en 57-27, pero en la colombiana sale casi parejo, casi un empate técnico, y hablan de una segunda vuelta. ¿Cómo usted, además hay una serie de elementos de valoraciones, supongo que ya usted examinó, sobre ahora de gobierno, personalidad, credibilidad, etc. ¿Cómo usted ve este inicio, no sé si llamarle guerra de encuestas, o del reinicio de la publicación de las encuestas? Bueno, es natural que distintas instituciones, ya sean diarios o empresas, tengan la curiosidad por saber y conocer el panorama electoral. Aunque si usted conversa con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, le van a decir muy claramente que el debate electoral en la República Dominicana, el elemento realmente de curiosidad, está en saber con cuánto ganará Danilo Medina, realmente, es decir, si ganará con 62, 65, 66, si usted habla con la gente. Ahora, cada encuesta puede tener su mirada, y nosotros tenemos las nuestras, y nosotros respetamos las encuestas que pueda hacer cualquiera, porque no sabemos cómo la hicieron, ¿verdad? Y cada cual puede encontrar sus resultados. Esta encuesta que ofrece Penn Schoen, pues, es muy reveladora también, porque aún sin iniciar la campaña electoral, nosotros iniciamos el lanzamiento de la candidatura de Danilo Medina el día 31 de este mes, si aún antes de empezar nuestra campaña, pues, el candidato a Danilo Medina le aventaja con 30 puntos, no es poca cosa. Faltan 217 días para el septiembre electoral, que a usted le lleven 30 puntos, debe merecerle preocupación. Y tranquilidad, yo diría por otro lado, al país, de que Danilo Medina pueda llevarle esa ventaja. Pero además, si fueran ciertos estos resultados, el precandidato a Binader tiene 27, y la ventaja que le lleva a Danilo es de 30, es decir, todavía mucho más dramático, ¿verdad? Entonces, así lo vemos nosotros. Nosotros tenemos nuestras encuestas que nos ayudan a trabajar, y se irán publicando encuestas, se irán publicando muchas encuestas. La otra encuesta a la que usted hace referencia, me pareció, yo la podría calificar de oportuna, en el sentido de que, al saberse que en la noche Penn Schoen & Berlin iba a publicar sus resultados, una empresa de prestigio como Penn Schoen, pues apareció esta, ¿no? Con unos resultados que, cabeza con cabeza, resulta gracioso. Usted no la conoce nada. No, nunca había oído hablar de esa empresa. Pero bueno, es parte de la campaña, cada cual se diligencia lo que puede. Pero el pueblo dominicano es lo suficientemente sabio para saber el sentido de la oportunidad de que esta encuesta fuera publicada a la una de la tarde. Usted cuando plantea el escenario, ¿lo ve como si fuese irreversible? Y uno va al escenario de las elecciones pasadas en que competían Hipólito Mejía y Danilo Medina. Y la diferencia, si mal no recuerdo, eran alrededor de 20 puntos a favor de Hipólito. ¿Qué es diferente esta vez? Es diferente esta vez, es que en aquel caso eran dos candidatos, ¿verdad? Dos candidatos. En esta hay toda una obra de gobierno respaldando a Danilo Medina, pero además, no es simplemente una obra de gobierno. Lo que hay que ver es cómo Danilo ha venido construyendo ese afecto en la ciudadanía desde el primer día. Porque no es lo mismo dos candidatos que están compitiendo, que sean nuevos para el electorado, uno de ellos en este caso, el precandidato Abinader, que incluso no dispone de estructuras, no dispone de candidatos, porque ha estado recogiendo aquí y allá candidatos que le quedan a otros, a un candidato, como es el Danilo Medina, con una sólida obra de gobierno. Y aquí quiero, permítame un minuto nada más. Este afecto, este afecto que ha construido Danilo, se ha basado fundamentalmente en el impacto de la obra de gobierno. Porque cuando la población ha requerido a Danilo, ha requerido sus políticas públicas, hay estado. Cuando la señora que tiene el negocio de comida, o el salón de belleza, ha requerido, porque ha estado, está angustiada, que necesita un crédito, ahí ha aparecido Banca Solidaria. Ahí se ha sentido Danilo Medina. Cuando el productor agropecuario, angustiado porque no puede poner a producir sus predios, y no tiene dinero, acceso a crédito, pues ahí ha estado el FEDA, ahí ha estado la visita sorpresa, ahí ha estado el Banco Agrícola. De modo que la población ha sentido en su cotidianeidad, a lo largo de estos años, al presidente Danilo Medina. Aquellos padres que no tenían ni desayuno, ni almuerzo, para sus hijos, a través de la jornada escolar extendida, pues han sentido lo que es la obra de gobierno. Aunque usted no vea a Danilo, aunque usted no lo oiga, y lo ve y lo oye, usted lo está sintiendo en su cotidianidad. Entonces, usted prueba, usted sabe cuándo son los amigos, cuándo usted lo necesita. Y cuando usted lleva 40 meses sintiendo ese amigo, el acompañamiento de ese amigo, en cada momento de angustia, de dificultad, de ilusión, de esperanza, pues entonces usted construye una sólida amistad, un sólido afecto. Por eso es que muchos políticos, analistas también, cientistas políticos, sociólogos, no entienden el fenómeno de Danilo Medina. Y desde un principio hablaban de que, bueno, este es el fin de la luna de miel, y que termina en febrero, y que termina en Semana Santa. Y no termina, porque es una construcción cotidiana. Han visto un presidente sumamente trabajador, que está volcado en ocuparse, en encontrar soluciones a las ilusiones ciudadanas. Esa es la verdad. Hay temas que son fundamentales, que están pendientes ahí. El problema de la seguridad ciudadana, el asunto eléctrico, el pacto eléctrico pendiente, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto fiscal. Esas cosas no serán temas que pudieran afectar la candidatura presidencial de Danilo Medina. No lo ha afectado hasta ahora. No lo ha afectado. Si estamos hablando, si nos llevásemos por la encuesta Pensional Berlin, Danilo Medina le lleva 30 puntos, faltando 117 días. ¿Verdad? Y si vemos el afecto que tiene, que se expresa en un 57%, estamos hablando que es sólido, creyendo los resultados de esta encuesta. Es decir, que la gente lo que ha visto es un presidente que está ocupado, que trabaja más que ninguno, 12, 13 horas para resolver los problemas. De que los problemas se puedan resolver en cuatro años, de que todos los problemas puedan estar encaminados satisfactoriamente. No. Hay quejas ciudadanas, por supuesto, porque es que no somos dioses en el gobierno. Hemos tenido prioridades, hemos tenido grandes éxitos y la gente lo que siente es un gobierno que tiene un plan, que tiene un plan, porque usted puede oír quejas dispersas y la oposición, usted la ve recogiendo, así como recoge candidatos, boronitas, aquí y allá, las raviza aquí y las raviza allá, así está recogiendo quejas. Naturalmente hay quejas, pero un plan de gobierno, una alternativa estructurada, usted no la siente. ¿Qué propuestas están haciendo estructuradas como plan de gobierno? Nosotros sí tenemos un plan, desde el principio, que se ha venido ejecutando, que el presidente ha estado ahí encima de ese cartón. Hemos tenido éxito en muchas áreas, es mucho lo que se ha hecho en nuestro país, y lo podemos enumerar, podemos hablar de la jornada escolar extendida, un millón de estudiantes, niños, niños y adolescentes en la jornada escolar extendida, la aplicación por cuatro años consecutivos del 4%, la alfabetización, estamos hablando que nuestro país va a ser declarado libre de alfabetismo este año, es decir, en lugar del 8,5% que entendíamos que había en nuestro país, resultó ser que había entre un 2,5% y un 14%, en estos 40 meses, junto con la sociedad dominicana, vale decir, nosotros hemos alfabetizado el 7% de la población dominicana, que es una obra titánica, colosal, pero hablemos de la democratización del crédito, estamos hablando que prometimos el Banco de los Pobres y ahí estaba Banca Solidaria con 10 mil millones de pesos que han ido a los micronegocios, cosa que no había anteriormente, 180 mil préstamos, la fundación reserva con 1.500 millones de pesos, hicimos una promesa a la Junta Agroempresarial Dominicana de que se le iba a facilitar a los agroempresarios cerca de mil millones de dólares, hablamos de 43, 44 mil millones y en diciembre, en el mes 40, no en el mes 48 como fue nuestra promesa, sino en el mes 40, ya habíamos facilitado 49 mil millones de pesos, no prometimos el 9-1-1 y ahí está el 9-1-1 que se va a extender a Santiago y a otras regiones del país. Todos esos argumentos en voz del candidato son suficientes para ir a un debate, ¿habría la posibilidad de ir a un debate entre el candidato presidente de la República y cualquier otro candidato de la oposición? El que yo no veo intención de ir a debate es el precandidato Abinader porque en primer lugar no ha formulado una propuesta para el pueblo dominicano, recoge una queja aquí, una queja allá, otra gran mentira aquí y la suelta, es decir, usted no siente que este señor está interesado en procurar hacer una propuesta seria, formal al pueblo dominicano, sino que anda recogiendo quejitas. ¿Esa sería la condición para el debate? Que no, no, lo que estoy diciendo es mi percepción, no, condiciones no, nosotros no ponemos condiciones a nada, nosotros lo que estamos es ocupados en gobernar, lo que quiero decir es que lo que uno advierte de parte de este señor es estar buscando que la ventana de la escuela tal está torcida, que allí no llegó el desayuno escolar puntual, pequeñas quejas. Dicen que en Arroyocano, el sitio donde nació Danilo Medina, por ejemplo, anda a un spot publicitario por ahí, buscaron testimonios de tres o cuatro personas del pueblo, dicen que Danilo Medina no ha hecho nada en su pueblo, en Arroyocano, en la provincia de San Juan. Mire, yo lo que hago es invitar a los periodistas dominicanos, porque que lo diga el gobierno, que lo diga una persona que aprecia y le tiene cariño. Por ejemplo, esas son personas de allá que dicen que no ha hecho nada. Sí, bueno, pero vamos a ver si esas imágenes son actuales, son de ahora. ¿Son de ahora? ¿No son de ahora? No, pregunto yo, porque, mire, frízame ahí, vuélmeme atrás, vuélmeme atrás. ¿Cuál es? Vuélmeme atrás, por favor. Cuando ibas a cruzar. Sí, cuando ibas a cruzar, que hay un poste de luz, vuélmeme atrás. Dale un poquito adelante. Ahí, frízalo ahí. Eso no es de la campaña de Hipólito. Eso no es del 12. Oh. Eso es del 12, míralo ahí, llegó papá. Oh. Esas imágenes son de hace cuatro años. Wow. O sea, que sí ha hecho por su pueblo. Pero por supuesto. No está así. No está así. Pero por supuesto que no. Ayer, el diario El Caribe, el diario El Caribe hacía una relación completa de todas las obras que se han hecho en ese lugar. Pero, digamos, ellos quieren tomar esto de ejemplo para provocar odio, para provocar rencor, etcétera, etcétera. Si no hace por su pueblo, no va a hacer por su pueblo. Exactamente. Yo lo que invito a los periodistas dominicanos es que vayan, vayan allá. No, que no lo diga el gobierno, que no lo diga, que no lo diga Roberto Rodríguez Marchena, ¿verdad? Sino que vayan los periodistas. Entonces, pero fíjense eso, miren la estafa al pueblo dominicano. Toman unas imágenes del año 2012 o del 2011 y entonces le quieren engañar a este pueblo porque ¿cuántos dominicanos han ido a Arroyocano? No saben si eso, ¿dónde es eso? ¿A Arroyocano? ¿Pero en qué momento? Yo estuve por allá recientemente y yo puedo decir que vi algunas cosas importantes en el pueblo. Bueno, pues agradezco tu testimonio. Vamos a tener que pasar por Arroyocano. Sí. Pero de todas maneras, de todas maneras, tomar un pueblito pequeñito para generar rencores y odios y poner dudas, cuando hay una impresionante obra de gobierno, señores, pero esto es una cosa absurda. Entonces, ahí es que usted ve el talante de este señor que está jugando con el pueblo dominicano. Que en la escuela tal, la llave del lavamano está torcida. Hágame el favor. Así no se construye una propuesta de gobierno. si Luis plantea una propuesta formal, Danilo no tendría problema en ir a un debate con él. Pues yo no lo sé. Vamos a esperar que eso suceda. Vamos a ver. Porque por la forma de la respuesta parecería que es que Danilo no va porque no, no, formula una propuesta formal. ¿Y usted cree que faltando 117 días lo hará? Vamos a ver. Lo importante para el pueblo dominicano es este mensaje que voy a dar. El gobierno de Danilo Medina no necesita, no necesita estar hablando ni mentiras, ni estar haciendo alardes. Ahí está una obra de gobierno que estamos empeñados en continuar todos los días. Danilo Medina está dedicado a gobernar. ¿Qué es lo que le interesa al pueblo dominicano? Saber que tiene un hombre en la presidencia de la república, un gabinete, unas instituciones, un estado que está siendo puesto al servicio de su pequeñito negocio para que no quiebre, para que prospere y de su familia. Y ese es el mensaje que le voy a dar. Todos los días el gobierno de Danilo Medina lo que está preocupado es que tu familia, tu negocio, prospere, pueda tener bienestar y eso es lo importante del mensaje. No perdernos en los fuegos artificiales de la campaña. Con ese instrumental, con ese armamento, parecería contradictorio que él no quisiera ir a un debate y aplastar con esos instrumentos o someterse a un encuentro con periodistas que todavía no se hace. Sí, él lo dijo, incluso en el encuentro ahora en la Navidad, pues le dijo a los periodistas que quería, no solamente lo que lo tuvo ahí, sino que quería encontrarse con ellos. Pero tiene dos o tres años aplazándolos. Sí, pero se ha encontrado mucho con ellos y habla todos los domingos. El presidente habla todos los domingos. Él habla en una comunidad donde los periodistas no están invitados. Y ustedes sirven en la información. ¿Es diferente a uno interesarse, preguntarle a la gente, preguntarle a él? Sí, lo que pasa es que cada presidente tiene su estilo, cada maestro tiene su librido. Y yo le diría que, y se lo advertí a los periodistas cuando iniciamos el gobierno, ustedes tienen que aprender a querer a Danilo como él es. Ustedes no pueden pretender que Danilo sea como ustedes quieren que sea. Él es lo que es. Entonces, lo importante es su obra de gobierno. Eso es lo importante, eso es lo decisivo. Pero hacer las preguntas... Pero sobre eso, las preguntas son sobre obras de gobierno y el presidente rehúse a someterse a preguntas sobre obras de gobierno. No, no es que rehúse, no hay una intención de rechazo. Él ha tenido siempre excelentes relaciones con los medios de comunicación. Sí, sí. Y déjeme decirle, ningún gobierno, ningún gobierno anterior al gobierno de Danilo Medina había sido tan transparente y ha ofrecido tanta información como nuestro gobierno. Todas las actividades del gobierno se transmiten en vivo. Pero es unilateral. Sí, bueno, pero ustedes pueden hacerle investigaciones. Les voy a contar esta anécdota. José Monegro y Rafael Molina Morillo. Les voy a contar estas dos anécdotas con José. Director y subdirector del periódico El Día. Dos brillantes periodistas. Me decía José Monegro que gracias a los avances tecnológicos y a la nueva manera de hacer comunicación del gobierno, pues los periodistas tenían que replantearse el ejercicio periodístico en la República Dominicana. ¿En qué sentido? En que, bueno, pues abordaban al gobierno para recoger información, para recoger una nota cuando ya el gobierno la servía. Y el caso, un periodista suyo le llamaba desde Palacio mira, José, se acaba de emitir un decreto, el número tal y tal y cual, que destituye al fulano y desígnalo. Y José le respondía ya yo lo sé, ya yo lo sé, porque me llegó por la cuenta Twitter de Presidencia, me enteré también por Facebook, que por cierto, es la página, la fanpage de Facebook que más actividad tiene en el mundo, que publicamos unas 27 noticias diarias, la más activa de todas las presidencias del mundo. Entonces José le decía eso, ¿y qué me dice José? El problema es que los periodistas dominicanos tenemos que replantearnos nuestra manera de hacer periodismo y de relacionarnos con el poder. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de comunicación replantean todo. Ustedes ofrecen la arista A y la ofrecen con suma eficiencia. Nosotros lo que tenemos que buscar es la arista B y C. Por ejemplo, esto, el señor Abinader o cualquiera da una información sobre Arroyo Cano. En lugar de preguntarle al funcionario si es verdad, vayan, vayan allá a Arroyo Cano, hagan el reportaje, pregúntenle a la gente a ver si es verdad. Entonces, todo esto está replanteando. Don Rafael Molina Morillo me decía lo siguiente en Palacio. Un cafecito Santo Domingo. Por favor. Sí, sí, sí. Que frío, tanto de que frío también es bueno, pero caliente mejor. No, no, buenos días. Muy sabroso. El mejor café del mundo. Lo ve el presidente, claro. Por supuesto. Y todos los otros. Y gran amigo de Perelló. Claro que sí. Excelente café. Déjenme terminarle la idea. Don Rafael Molina Morillo, como decía un gran periodista venerado por todos nosotros y nosotras, me decía el otro día en Palacio, Roberto, con todas las informaciones que tú me mandas a diario, cuando decía Roberto que se refería a la Dirección General de Comunicación, con todas esas informaciones que tú me envías yo puedo editar otro periódico el día. Igualito, otro periódico el día. Y precisamente de eso se trata. De que estamos ofreciendo información y lo estamos haciendo con transparencia. Ningún gobierno dominicano había sido tan transparente como nosotros. Por dos razones nada más y se las voy a señalar. Lo primero que todo lo que ocurre en el Palacio Nacional, todas las actividades del presidente son transmitidas en vivo. Lo que permite la democratización del acceso a la información. El pequeñito programa de Barahona, de Puerto Plata, de Barcelona, de Higüey, de Monteplata los recibe al mismo tiempo que Omar García y Cristian Jiménez. Eso por ese lado. De acuerdo. Y tenemos toda una estructura tecnológica en él. Estamos ofreciendo todo, todo, absolutamente todo. Bienvenido a la Arbega me decía a principios del gobierno. Roberto, tú me estás mandando tres fotografías de las actividades. Director del periódico hoy. Director del periódico hoy, excelente periodista, me decía tú me envías tres fotografías, Roberto. Y evidentemente yo sé que esas tres fotografías reúnen la intención estratégica y comunicacional de ustedes. Tú sabes muy bien que si me envías esas tres fotos que tú seleccionaste, cualquiera de las tres reúne los requisitos estratégicos que tú te has planteado. Entonces tú me estás manipulando. ¿Qué decidimos? Al mandarle 40 fotos, escoge entre 40. 40. Entonces en vez de tres te vamos a ofrecer 40. Sus ojos son su medida. Sí, exactamente. Entonces eso es lo que hacemos. Yo llevo muy bien esa explicación. Pero no comparto todo como negro y con el doctor Molino. Con relación a que sigue siendo, aunque es directa, hay una oportunidad, es un replanteamiento comunicacional muy bueno, excelente, y aprovecho para felicitar para felicitarte y al equipo también. Pero aún así no hay un contraste. Uno necesita preguntar o uno necesita hacer otro tipo de fotos también. De alguna medida es eficiente, es bueno. Y yo creo que parte de ese trabajo comunicacional es el que se nota en las encuestas, en las mediciones también. Porque como quiera que sea, ustedes tienen un control de la información. Es transparente, es directo, pero, 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 está controlado. En las 40 fotos o en las 100 hay una selección de fotos. Por supuesto. El presidente no aparece con un dedo donde no debe. Claro que no, por ejemplo. Claro que no. Entonces, hay un trabajo comunicacional. Déjame, claro. Entonces, además, uno no le puede preguntar. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Sí, en todas las inauguraciones le pueden preguntar y le preguntan. Lo que pasa es que a veces le preguntan cosas, óyeme que, yo te digo. No, pero lo que, miren esto, cuando nosotros supimos que el presidente tiene un plan de inauguración es casi de diario, porque ustedes lo ven, esto es algo trepidante de inauguración de escuelas. ¿Qué dijimos nosotros? Nosotros vamos a sacar la fotografía del corte de cinta con la misma cintita azul, blanca y roja, la misma tijera, el mismo Carlos Amarante Baré, el presidente, el gobernador o el senador. Y ya el presidente no corta crobatas. No, no es posible, no, no. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Tenemos que ser creativos y tenemos que hacer buena comunicación. Entonces, en lugar de presentar el corte de cinta, vamos a sacar a los niños y a las niñas que son tan lindos, feos somos nosotros, y aburridos además. Entonces, vamos, y nuestros fotógrafos llegan una hora antes. ¿Por qué no lo hacen los otros medios? Vayan una hora antes. ¿Usted entiende que hay una graganería periodística? No, no es una graganería, yo digo que son estilos diferentes. Entonces, nosotros hacemos las fotos de los niños que son preciosas y son muchas fotos y esas son las que destacamos. Y a veces yo veo al otro día el diario, los periódicos, y me da una pena terrible. El corte de cinta, en lugar de ponerla, nosotros le ofrecemos 40, 50 fotos de niños preciosos con una sonrisa encantadora. Se las ofrecemos distintas, para que la puedan tomar, que sean originales. Y entonces lo que me sacan en portada es el corte de cinta. Quizás piensan en qué campaña el presidente está dando a los niños. Pero déjame decirte, a veces son más oficialistas que nosotros. Se quejan, se quejan de nosotros y son más oficialistas porque lo que ponen es el corte de cinta. En vez de ponerlo a los niños. Esas son las cosas que ocurren. Todo esto quiere decir que los periodistas tendrán la oportunidad de ir a hacer fotografía y preguntas en la visita sorpresa. Claro, se lo prometió. En la visita sorpresa. Claro, se lo prometió el presidente. El presidente está prometiendo, Roberto, pero todavía no se produce ningún encuentro. Sí, no, pero oye, me se lo dijo. Pero ya no serían visitas sorpresas si se anuncian. Bueno, es que son sorpresas. Que no son sorpresas. Ya no lo son. Ya no lo son porque incluso el abuelo de un amigo nuestro de Nizao dice que ya no sale los domingos porque él es productor agropecuario de Nizao y dice, en cualquier momento este hombre se me aparece. Entonces, el hombre está ahí fijo en su casa los domingos y no quiere salir por eso. No, les prometió el presidente y les dijo, miren, yo los voy a invitar, pero ustedes tienen que comprenderme algo. Tienen que ser uno por uno porque si llevo una trulla de periodistas que se aparecen con cámara, lo que va a suceder es la desnaturalización de la visita porque ustedes saben muy bien que tan pronto un grupo de hombres y mujeres con necesidad advierten una cámara, un camarógrafo, pues ya no le están hablando al presidente, ya no están dialogando con el presidente, ya no se están sincerando con él, sino ya adoptan la actitud de denuncia, ya se sientan y comienzan a hablar de las dificultades y le están hablando entonces al medio de comunicación. Si no en este periodo, en el otro, tendremos conversaciones con el presidente. Sí, eso va a ocurrir en este año, ya lo dijo que sí, ya lo dijo, ya lo dijo. ¿Por qué le es bueno comunicando? ¿Por qué da tanta brega que se le pregunte? Yo diría que Danilo Medina es uno de los mejores comunicadores que tenemos en la política dominicana. ¿No fue un exceso, perdón, el decir que este es el gobierno más honesto que ha tenido la República Dominicana porque de inmediato Quente incluso del mismo PLD dijo, y Bosch, No, pero espera, vamos a contextualizar. Lo primero es que es cierto, este ha sido el gobierno más honesto en los hechos que haya tenido la República Dominicana exceptuando los siete meses de Don Juan. Lo que pasa es que al ser tan cortito los siete meses estamos hablando de un periodo de cuatro años. Es por eso, es decir, la veneración que pueda tener Danilo Medina y todos nosotros y nosotras hacia Don Juan eso está fuera de duda, eso es incuestionable. Desde la fundación de la República no dijo en la etapa democrática después de Trujillo nada de eso. Sí, sí, pero así es, y lo digo en los hechos, algo concreto, mire, que incluso tiene que ver con el tema de la deuda, que las personas de oposición, algunos economistas como siempre, vaticinando apocalipsis y cosas y desgracias nacionales, han hablado sobre el crecimiento de la deuda. El único gobierno que ha reducido de manera tan drástica, dramática y honesta la deuda pública, de un fuetazo bajamos dos mil millones con la recompra de Petrocaribe, y nadie puede decir que se quedó aquí en la uña, en el bolsillo de ningún funcionario nuestro, un centavo de dólar. Fuimos felicitados por la comunidad financiera internacional, gente tan exigente, gente tan exigente por esa recompra. Compramos una deuda que teníamos de cuatro mil millones de dólares con Petrocaribe por el 48%, 93 mil millones de pesos se ganó el pueblo dominicano con esa negociación y ningún funcionario se quedó con un centavo. Estoy hablando de cosas concretas, que además tienen repercusiones en la disminución de la deuda. Vamos al caso de la renegociación del contrato de Barrick Gold. Se renegoció, estamos hablando de miles de millones de dólares y ahí no se puede señalar a un funcionario de esta administración. Miles de cuentas dispersas que manejaban los directores administradores de instituciones del Estado de manera discrecional. Todo eso por la voluntad de nuestro gobierno y del presidente de la República como una promesa de campaña se creó la cuenta única del tesoro. ¿Cuánto dinero recuperó el pueblo dominicano de ese manejo discrecional? Más de 80 mil millones de pesos. Otro dato, un gobierno honesto es aquel que apuesta a que haya una participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas a través de sus empresas en el presupuesto público. Cuando nosotros iniciamos nuestro gobierno teníamos 19 mil proveedores en el Estado. 19 mil. ¿Cuánto hay ahora? ¿Cuánto imaginan ustedes que hay? No, no sé. 59 mil. 59 mil. Lo hemos multiplicado por más de tres. 59 mil mujeres. Se habla de la política hacia las mujeres. Ningún gobierno ha hecho tanto por las mujeres como esto y le estoy dando el dato siguiente. Cuando llegamos al poder 2.700 mujeres nada más o sus empresas eran proveedoras del Estado. ¿Cuántas ahora? 14 mil. 14 mil mujeres proveedoras del Estado. Solo un gobierno comprometido con la honestidad con la transparencia hace eso. Pero además ¿y los sorteos? Señores de obras cuatro o cinco o seis empresas construían todas las aulas y todas las obras en este país. Ahora miles de ingenieros y arquitectos. Entonces son cosas concretas no es legislación no son intenciones son cosas concretas concretas de este pueblo. Pero déjeme dar otro dato. A través del decreto que centraliza todas las compras del Sistema Nacional de Salud a través de PROMESE que todo lo compra a través de PROMESE porque no es lo mismo usted comprar cinco millones de ampicilina 500 Geomar cinco millones y yo cinco millones a la hora de negociar con un laboratorio. Ahora si uno de nosotros es encargado de hacer la compra por 15 millones podemos tener una economía de escala. Nos ahorramos el año pasado mil trescientos millones de pesos. Eso es honestidad. Eso es manejo honesto. Porque hay todo una intención. Es así. Deme un chancecito. Entonces no, lo que quiero decir yo, Marge que no no fue un exceso no fue un exceso estamos diciendo la verdad no hablamos mentira en este gobierno. Sin embargo están los sorteos de obras hay muchas denuncias de personas que dicen que ganó obras y que tienen un año esperando la asignación. Se produjo este caso lamentable de una muerte en Oesoe por lo que denunció el señor que le estaban en estratagema le tomaban la electricidad la jardinería y le dejaban el cangrejo sin las patas. También personas que dicen que ganaron concursos del Ministerio de Educación que también tienen dificultad en la adjudicación para realizarla. El presidente había dicho que por solo el rumor actuaría contra funcionarios hay muchas quejas en el sentido que ha habido más que rumores en esas áreas que tienen que ver con la construcción y se cita Nuevo Oisoe el hospital Darío Contreras y una serie de obras entonces ahí no se nota esa esa actuación del gobierno hay muchas quejas de esos de esas pymes y mi pymes que tienen meses que no se les paga el dinero y en San Francisco de Macorís hubo hace unos días un anuncio de que no iban a poder suplir desayuno escolar que es un asunto fundamental en tan descendido o sea hay una serie de hechos como que son transversales a esos logros que están causando dificultades y que el gobierno no responde esto además de que no se concluye el pacto eléctrico y ahí tenemos que hablar de las plantas en un ratito si nos da el tiempo y el fiscal que no se ha iniciado y ya el gobierno concluye mire como le decía ahorita todas estas son pequeñas quejas todas estas son pequeñas quejas de un gran proceso de democratización o de revolución que está viviendo nuestro país entonces son cosas que ocurren mire este caso del ingeniero de Oisoé lamentable que no vamos a entrar en detalles por el respeto a su memoria representa 6 millones de pesos dentro de 100 mil 6 millones de pesos dentro de 100 mil de las obras sorteadas entonces que usted me diga se presentó un caso de 6 millones de pesos dentro de 100 mil que han sido adjudicados y sorteados hágame el favor era solo ese se conoció por el crisis se denunciaron mucho hay una sola muerte pero son muchos casos parecidos bueno pero ahí voy una estructura una estructura como la del ministerio de educación o el INAVIE por ejemplo que heredamos una cultura dentro de la burocracia del estado andar a 40 kilómetros por hora con un presidente que anda a 80 y a 100 kilómetros por hora por una urgencia ciudadana porque es un presidente sensible que siente la necesidad de un pueblo y que tiene que ponerle velocidad a su gente entonces lo que hay una intención enorme de hacer las cosas de hacerlas a favor de la población en ese proceso hay mucha gente que se queda rezagada que hay que replantar los métodos la gestión pero no hay mala voluntad ni en Danilo Medina ni en las instituciones lo que pasa es que tenemos que cambiar la cultura de servicio que usted tiene que entender que esa persona hay que pagarle a tiempo y se están tomando los correctivos y se ha mejorado son quejas del camino lo que le decía ahora hay muchas quejas por muchos lados fíjese usted que ya no hay estas denuncias constantes de intoxicaciones de niños niñas y niñas pero poco ha pasado señores poco ha pasado en nuestro país mire lo que le voy diciendo se nos quedan 43 preguntas sí pero yo puedo volver cuando quieran un millón 700 mil raciones se distribuyen diarias un millón de niños y niñas reciben desayuno almuerzo y no viena entonces que el desayuno en Cancalarrana llegó tarde hágame el favor usted cree usted pretende invalidar un programa de tanto amor de tanta belleza de tanto impacto para las familias pobres como es la jornada escolar extendida porque el desayuno escolar en Cancalarrana en una escuela en una escuela de básica llegó hoy tarde eso es una perversidad eso es una perversidad pero que además revela revela la insensibilidad de este candidato que pretende que con esos pequeños accidentes de camino con esas quejas invalidar un programa entonces que usted me está diciendo que si usted llegara a la presidencia de la república me va a eliminar la jornada escolar extendida yo entonces alerto al pueblo dominicano cuidado con este señor Roberto Rodríguez Martínez cuidado pico de oro ya lo advertimos porque habla bonito muchísimas gracias gracias a ustedes y nos encontraremos nuevamente porque la verdad que da muchos temas interesantes usted sabe abordar y tiene los datos gracias a ustedes a ustedes también mañana de nuevo en la diaria